pero mire con aquella no quiso con aquella si se atrevió pero de lo que dijo que lo descuadró luego con la jessica iba con todo y luego con ella hasta se retrocede y dice no hay no puedo como quien dice que con ella se ponen quieto no no puedes hacer nada con ella porque te la vas a ver conmigo de los papás y de verdad si le escribí pues así es pues hay otra cosa mamacita ricas que esos niños bien dice en una bicha que este niño no le gusta porque un niño cagadito todavía y ya vi que si tienen razón y creo que la mona dijo no me acuerdo que estas bichas dijo que no pero obviamente está traduciendo es un niño previamente es muy virgo todavía como decimos entre sugar y frank y que prefieren ustedes que tener un montón de mujercita por allá donde estabas de rebelde después no cuenta cómo le fue no te tengas miedo papá mamacita ah Mamacita 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 ¿Qué aprendiste mucho? No, a él no voy a aprender eso Obviamente Tiene razón el niño A lo de copo si puedo aprender A lo de copo Vaya pues todo lo que tiene Papi Chuga Rosemary Llegale vacinando Rosemary Desde acá veo una rosa Mientras más cerca de ti estoy Te veo más hermosa Uuuu Ahora sí, sí ¡Vamos! 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 Mamacita ¿Vos a la vieja? ¡Vamos! Toda cubierta Toda 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 no me arrepiento de haber venido solo porque vamos a pasar a tomar tu puta la viana, mire, ella te está acusando me dice, ay no, es mejor la escondida me dice esta fue la escuela, pero me quedé a mirada no, Franky me decepcionando no, esa es una decepción de hombre que parece que está esta fue la favorita nomas, desgraciado como se agarraban los dos él te agarraba así a vos me pasa que él sabe lo que me hace ahora me dejamos a la niña a mi marido yo te puedo dejarse esto, yo también a Franky, a Franky no, yo maricano me he hecho huela no, yo te voy a llegar a ese nivel huela que una mujer le diga a uno marica es lo más si, los chicharrones que no te quedan muy cocinados una vez me dijeron a mi marica pero uno que es hombre una mujer le diga a marica es lo que más le duele es lo que más le duele y yo me he dado cuenta usted tiene que matar y se acuerda como le decían a nos andamos a mi hijo en el botón a ese puente le estaba allá casi me iba a tirar yo que la Nayeli me dijo marico una vez es cierto allá en Belice fue a tirarme lo que pasa es que cayó en el agua no me sale la Nayeli y me dijo que era show ah sabe que otra cosa también que si le duele que le digan que la tienen chiquita eso si los mata es verdad pues si los mata si que la tienen chiquita y que no le dan a uno como tiene que ser no, yo te voy a decir algo si, al comiado si pero ahora es mejor porque después cuando hay un montón de mujeres va a caer no, pero no, pero no, pero si voy a decir que la tienen chiquita pero ya él sabe lo que tienen no se va a ofender por eso les digo y esa es mi pregunta esa es mi pregunta esa es mi pregunta por que le duele si saben porque por ejemplo hermano cuántas personas le han dicho eso mire esa es mi pregunta saben que la tienen así les duelo vaya yo algo así y así va algo así y así va así y a mí me dicen que y no me Blood water ¡No! 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 ¿Qué tal? ¡Pues siempre te va! ¡No pierdes la esperanza! ¡Ah! ¡No pierdes! ¡Buso fuera! ¡No! ¡Regresamos al puesto inicial! ¡Y aquí no! ¡Si! ¡No está dando frío! ¡Mucho! ¡No! ¡Rosa María! ¡No! ¡Ducía! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Por qué ha sido tu mujer! ¡Rosa María! No se llama así. Pero Cámez tenía que trabajar. ¡Ah! ¿Por qué? Sí, en la casa va a trabajar. ¡A la Grelvy! ¡Ah! ¡Ella! ¡Muchacha, no niña! ¡Muchacha, pues! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Está más grande que voy a echar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una mujer! ¿Cómo ella? ¡Sí! ¡Muchacha, sí! ¡Muchacha, no niña! ¡Muchacha! ¡Muchacha, no! ¡Muchacha, no! ¡Muchacha! ¿Ven a mi tengas? ¡Muchacha, no! Pero si era esa cosa que quería! ¡Muchacha, no! ¡Puede! ¡Muchacha! ¡Muchacha! Diablo, diablo, ojalá le andan despidiendo a mi amor. Rose, Rose, así como en el Titanic, Rose. Ni para no sirve, vao. No, no sirve para eso, imagínate. Esa es la ventaja de uno de los peos. Uno siendo peo, pero el carisma y el ambiente de uno lo enamora a la otra persona. Aunque nosotros no seamos muy exclusivos, pero si somos alegres y todo eso, ya lo enamoramos. Desde ahora que ha cumplido 18 años, le doy más suelto todos los secretos que ha tenido. A Chugar, ajá. Ahora, ahora... Ya tiempo de ver a conquistar vacío. Ahorita anda bien desastado. Y denle un poquito más de confianza que van a conocer a la serpiente. No, es de las 18. Es lo que más me gusta. Por qué? No, hombre, hay una poza. Hay una poza vieja. Si me da, yo me meto. ¿Vas a Chugar? Está tan helada que... Aquí va a Chugar. Va a Chugar, reto para vos. Que soldadito ahí no se puede, muy helado. Es que ustedes lo creen famadito, espérense que lo conozcan bien. Es que ya se va a ir sechando. Es como yogui, yogui ahí se ve bien tierno y todo eso. Pero ya cuando se le pase en frente a una chucho algo. ¿Más iba en Brahma? Sí, más chucho. Mírenle. No diga nada, es que este es lo mismo. No diga nada, es que este es lo mismo. Pero siempre ataca. Pero siempre vas. Siempre muerde. Guau, guau. Es que este es de los que están. Ya no sirvo. Ya no sirvo. Seguramente. Ya no, ya. Ahorita va a tener una gana, ¿por qué no chico allá? Chuga, papá. Se le va a ir la chava. Vino a su cumpleaños, papá. Hoy sí, le trae a su cumpleaños, dale. Le traje a su cumpleaños. Le traje a su cumpleaños. Claro que te va. No voy a conmigo, a su cumpleaños. Te va a dar. No voy a la su cumpleaños. Te voy a dar. Yo diré, yo te voy a la eco. Me voy a la profeta. Ay, dios mío. Mándale un ruendo. Le traje a su cumpleaños. Y yoIDa, es que conmigo. Y es que conmigo. Y yo dije que conmigo. Te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar una tentación. Claro que te van a ir a cagar. Te voy a dar. que comenzó bien pero cuando espero que se bañe que no es de la cascada hoy el día es de vivirlo papi chubar papi escuchó a la gente desde julio mi cielo vayan ahí se respira soldadito dijo él ahora el nuevo nombre soldadito